Yo escogí ser nicaragüense y me siento con todo el derecho de reclamar que se protejan mis derechos, que se velen por mis derechos y con todo el derecho de exigir que en Nicaragua haya paz, haya justicia, haya libertad de repudiar los desmanes y las arbitrariedades que han venido cometiendo, los asesinatos, la prisión o el secuestro de todos esos hermanos y hermanas nicaragüenses que lo único que quieren y que están pidiendo es una Nicaragua mejor, es una Nicaragua donde todos y todas quepamos, donde nadie se sienta por encima de nadie. Yo escogí vivir, trabajar y luchar en Nicaragua, hacer mi familia aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!